Si, es cierto Yo no merecía ninguna de tus compasiones Fui yo el que decidió partir Tenía el corazón hecho trizas Ya no había más sonrisas Cuando pensaba en ti Pero tú Escuchaste mis lamentos No contaste mis errores Me esperaste sin guardar En ti rencores Ahora que ha pasado tanto tiempo Aún recuerdo ese momento Cuando llegaste a mi Fue así Fue así Esperando sin guardar En ti Me brindaron No contaste mis errores Me esperaste sin guardar En ti rencores Tampoco Tampoco me di En ti rencores 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 En ti rencores